Dejanse de rogarle, dejanse de decirle que yo sin ella de pena muero ¡Ese es mi Toño! Ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron Fue pa' decirme ya no te quiero ¡Traigan más cerveza! Se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte Quise hallar el olvido al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis y aquel pequeño le hicieron llorar Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte Quise hallar el olvido al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis y aquel tequila le hicieron llorar ¡Eso! ¡Eso!